Muchísimas gracias queridos amigos, estoy muy feliz de estar por primera vez en este maravilloso programa de este gran amigo y compañero como es José Luis Moreno. De verdad que el venir a San Sebastián ha sido un honor porque su gente son maravillosa, estoy como si fuera realmente en mi casa y vuelvo a repetir que lo único que deseo es que sintáis la misma felicidad que yo estoy sintiendo aquí en estos momentos. Muchas gracias. Igual que tú, he nacido del vientre de Andalucía, aspirando el perfume de los romanos, despertando a la vida, igual que tú, he pisado la hierba de la vereda y he corrido a la grupa de mi caballo, persiguiendo a una estrella, igual que tú. Me escapé una mañana cruzando la brisa del mar, intentando encontrar esa gloria que está más allá, compartiendo mis noches vacías con la soledad, igual que tú. Destojando en la arena una nubla que me hace vibrar, disfrazando de luces el miedo que me hace temblar y dejando girones del alma en cada rincón, para luego volver, para luego volver. Igual que tú, desgranadas suavezo mi primavera, escuchando el silencio de las sentidas, bajo una luna que me hace vibrar, igual que tú. Igual que tú, por camino de averso y locura me quise marchar, y al acorde de alguna guitarra me puse a cantar, sin pensar que la gloria se puede ganar o perder. Igual que tú, desojando en la arena una nubla que me hace vibrar, disfrazando de luces el miedo que me hace temblar, y dejando girones del alma en cada rincón, para luego volver, para nunca volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!